Roberto Batalino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Busto Fierro había fallado por el tema del Consejo de la Magistratura? No, creo que no llegó a pronunciarse. Por eso se me escapó. Tenía varias causas. Tenía varias causas y no llegó a pronunciarse, aparte de que hubo el pronunciamiento de Serviner y Cubría, y después esa causa fue a la corte. No, no, Busto Fierro, que es un juez que viene siendo cuestionado desde hace mucho tiempo y en distintos gobiernos, ¿no? Ahora, de todas las cosas que hay, la más grave es que la Presidenta acusa lisa y llanamente a los jueces de cobrar coimas. Sí. Porque dice, las cajonean, hay que pagar alquiler. Dice, bueno, capaz que pagan alquiler. ¿Y por el ritmo de vida? Ahora, la verdad, como planteaban ustedes recién ayer, recién hace un segundo, el tema del ritmo de vida, imaginate si uno ve a algunos funcionarios de distintos gobiernos, pero en especial de este, el ritmo de vida de los Kirchner antes de entrar en la función pública y el que tienen ahora, y el ritmo de vida de un montón de funcionarios. Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué tipo de alquileres se cobran? En el caso de los Kirchner cobran alquiler, son muchas viviendas. La verdad que sí. Bueno, este tema es una de las claves de esta semana, la relación entre el Gobierno Nacional y la Justicia, después de esta casi guerra que le ha declarado el Gobierno Nacional al enemigo que le faltaba. Porque la verdad que ha venido enfrentándose con cada uno de los sectores, grupos, actores sociales, que ha generado algún grado de resistencia a las políticas del Gobierno Nacional. Y ahora, ante la primera vez, porque convengamos que en estos 10 años, la Justicia ha acompañado, por decir así, las políticas del Gobierno Nacional, y fundamentalmente ha acompañado la posibilidad de que no haya investigaciones en serio sobre hechos de corrupción. Se veía claramente cómo se han conjoneado denuncias de enriquecimiento ilícito. Y la primera vez que la Justicia le dice, bueno, hay un límite, que es la Constitución. Bueno, digamos, no es pequeño el límite. Bueno, dicen, bueno, hasta acá, vayan hasta acá, pero de la Constitución para allá no pasen. Y cuando intentan, cuando les marcan ese límite, es como si el estado anímico de la Presidenta, en el acto de Córdoba, en el de Rosario, y en esta campaña lanzada a través de la red social de Twitter, es realmente sorprendente. Bueno, y el otro tema central de esta semana es el escenario electoral que plantean las listas presentadas el sábado, con la novedad nacional más importante, es la candidatura de masa y la pregunta que se han hecho todo el mundo. Los que son súper seguidores y metidos y entendidos en la política, y aquellos que no les interesan demasiado las cuestiones que tienen que ver con la política, pero que han preguntado, y nos hemos preguntado, ¿para quién juega masa? ¿A dónde deben computarse los votos de masa? Masa sale primero, segundo, tercero, cuarto en la Provincia de Buenos Aires, saca cuatro, cinco, diez, quince diputados, y bueno, ¿qué son esos diputados? ¿Son oficialistas o son opositores? Masa se encargó ya de definirlos, de decir que son mí, que no los cuenten ni en el oficialismo ni en la oposición, y que en diciembre, tal como sea el panorama electoral, va a ir definiendo cómo van a jugar sus bloques en el Congreso Nacional. Ah, va a ir decidiendo cómo van a jugar. Así lo dijo en las... Tiene una firmeza de convicciones notoria. Sí, sí, bueno, Masa tiene, como muchos dirigentes políticos, tiene un pasado que lo fue llevando ahí primero por la UCD, después anduvo en el menemismo, tuvo una activa participación en el dualismo, fue kirchnerista al punto de ser jefe de gabinete, y ahora a partir de algunas indefiniciones puede cabalgar en este carril del Ni, que me parece que la oposición le va a pegar justamente por eso, pero el oficialismo ya le está pegando. Porque más allá de que sea Ni, lo que está claro que no es propio, lo que está claro que va a acompañar seguramente algunas iniciativas del Gobierno Nacional en el Congreso, pero las más importantes, fundamentalmente el tema de la reforma constitucional que aspira a algún sector del kirchnerismo más ortodoxo de impulsar, ya Masa dijo que no. Y me parece que le surge claramente, más allá de que sea de la oposición, del oficialismo, donde sea, le surge algo que Cristina no tenía, que es la posibilidad de que haya una especie de, si es que le veo bien a la elección en Buenos Aires, tanto en la primaria como en octubre, una especie de sucesor ya instalado en la cancha. Y eso es lo peor que le puede pasar a un presidente, cuando tiene que convivir con alguien que tiene las mayores posibilidades de sucederlo. Porque el poder comienza a trasladarse. Porque las personas, los grupos de poder, los dirigentes políticos, los actores sociales, y la comunidad en general, va mirando más al que tiene que tomar las decisiones que al que las está por dejar de tomar. Y esto implica en todos los regímenes políticos un problema para el que está gobernando, ¿no? Y me parece que esa es la gran mala noticia del gobierno, para el gobierno de la candidatura de Masa. Celebró el gobierno que Masa no hubiera podido unir a Scioli, a Denarvá, es decir, formar un gran frente. Pero más allá de que esté o no debilitada la lista de Masa, la figura de él y la posibilidad de que haga una buena elección lo deja en una posición incómoda al gobierno nacional. Me parece que para ubicar cuáles son los planos de certeza y cuáles son los de duda, me parece que en los planos de certeza está en que esos votos no los va a poder computar como propios el gobierno en la elección. No. Porque no van con el frente para la victoria, van claramente en otro partido. No, no, porque los votos del gobierno van a ser los del frente para la victoria. No hay colectoras, no hay posibilidad de leerlo. Eso en el terreno de la certeza, en el terreno de las dudas, ¿qué va a hacer Masa con esos votos con los que saque? Porque por otro lado, leí una cosa muy interesante de un consultor que plantea, ojo, hay que ver esta posición del NI, del tratar de hacer algo, tratar de hacer equilibrio en una sociedad que no está equilibrada y donde la gente, tanto los oficialistas cuanto los opositores, no quieren medias tintas. Si vos vas hoy a la discusión política en la Argentina, no hay medias tintas en general. Está a favor o en contra del gobierno. Es muy difícil encontrar gente, bueno, yo estoy más o menos. En general se ha trazado una línea divisoria muy gruesa que hay que ver si no se lleva, no te digo que se lo lleve puesta la candidatura de Masa ya ahora que empieza la carrera electoral, pero que tiene que empezar a contestar cosas, a contestar preguntas. Sí, sí, ha tenido que salir de esa caja de cristal que le dice en ese trigue para meterse en la política en serio, para amarrarse los pies. Si vos vas al tenor de los foros, de los medios de comunicación que están en internet, yo no veo medias tintas. ¿Están a favor o en contra? No veo calle y bueno si se necesitan más o menos opositores. Por ahí hay sectores que sí, que pueden llegar a cabalgar en ese discurso. Pero no lo veo del filo peronista o del filo peronismo de derecha que plantea Masa o de centro derecha que plantea Masa. Lo veo más bien dentro de una izquierda o dentro de una centro izquierda que no plantea una oposición muy fuerte contra el gobierno. Sí, es un fenómeno curioso. Fíjate vos que en la lista de Masa hay dirigentes que hasta hace dos horas eran kirchneristas y que no han renunciado al kirchnerismo, como es el segundo de su lista. Hay dirigentes que vienen del PRO, hay algunos que vienen del peronismo disidente, hay algunos que vienen de la coalición cívica de Carrió. Hay los que elogian a Cristina y los que critican fuertemente a Cristina. Bueno, y un párrafo final para nuestro desayuno de lunes del tema de Córdoba. La cuestión central de estas primarias van a pasar juntamente por la elección primaria del radicalismo y el peronismo. En el radicalismo ha habido mucha convulsión interna en los últimos tiempos y hay muchos temores por esta interna porque a veces las internas fortalecen la posibilidad de aumentar el caudal de votos en las primarias, pero hay preocupación porque las acusaciones que pueden hacer los candidatos Abella y Rossi a Aguad, no solo legales sino de tipo de suposicionamiento personal en algunos temas, lo puede llegar a desgastar en la elección general porque algunos radicales sostienen. Es mejor, bueno, plantear cuestiones de diferencia de discurso pero no cuestiones personales porque si después es el candidato para la general le estás dando argumentos a los opositores para después descalificarlo al candidato. Por lo tanto, hay preocupación en el radicalismo de cómo puede salir de esta interna y en el caso del peronismo es como que hay una fuerte versión de que hay una especie de interna acordada de que tratan de entre Schiaretti y Yardyora sumar votos, de que Yardyora le puede arrastrar algún voto peronista que se escape por el lado de Ruitor. Ruitor justamente va a hacer campaña diciendo que ella es la lista peronista a partir de que la lista del PJ de la Sota tiene muchas figuras provenientes por afuera de la política y demás. Me parece que esa va a ser una de las cuestiones claves de cómo queda parado el radicalismo y el peronismo después de su interna en las primarias del 11 de agosto. Y la otra es esta especie de disputa que se puede llegar a dar en la centro-derecha entre Valdás y Cavallo. Habrá que ver hasta qué punto Cavallo, que es una figura que tiene enorme desprestigio, una consideración, un rechazo ciudadano muy alto, habrá que ver si logra captar algún grado de ese electorado de centro-derecha que es el que aspiraba a quedarse. ¿Cuál es el sentido de la presentación de Cavallo como candidato? Y ahí hay muchas especulaciones, viene de la mano de Rodríguez Sá y demás, algunos dicen que es una maniobra para sacarle votos tanto a Schiaretti como a Valdás y debilitarlo tanto a De la Sota como a Macri y otro es para que le puede llegar a terminar a la larga beneficiando del kirchnerismo porque pone una figura tan antipopular entonces le da un argumento al kirchnerismo que en Córdoba que tiene digamos pocas posibilidades de defensa de decir bueno miren somos nosotros o Cavallo. La verdad que es difícil de ver hay que ver cómo le va en las primarias porque hay que recordar que en las primarias hay que sacar el 1,5% de los votos para poder después aspirar a la general y nada indica que Cavallo tenga hoy en Córdoba más del 1% de los votos claro por eso poquitos votos ahora si llega la general eso al haber tanta dispersión de fuerzas electorales en Córdoba los poquitos votos que saque le puede significar un legislador menos para algunos exacto si va a ser una elección muy rara justamente por eso porque la oferta electoral es muy variada es muy variada y hay demasiados actores en juego con lo cual se les puede complicar fundamentalmente los partidos mayoritarios lo otro Roberto que yo quería hacer una puntualización que yo no sé si me parece a mí nomás he leído algunas otras cosas que van en consonancia con eso pero por ahí son medio exagerados como yo también me parece a mí que Scioli se ha acabado su fosa política sin participar algunos dicen que no jugar en esta la explicación que da el nacionalista es decir bueno en esta no jugamos que se desgaste masa y después seguimos quedando ahí como qué como Scioli pero lo que pasa es que Scioli era el rey del Ni y ahora ya tiene otro rey ya se sentó otro rey en ese trono digamos se sienta masa en ese trono con lo cual si fracasa el Ni fracasa Scioli también digamos porque fracasa el Ni y si triunfa el Ni triunfa masa la explicación que dan los sciolistas es esto decir bueno vamos a seguir sin jugar todavía no es tiempo de ponerse en la cancha y ellos creen que la figura de Scioli queda preservada me parece que queda demasiado identificada con Cristina Fernández que si no logra recuperar y encima el kirchnerismo no lo consideran propio es una posición complicada digamos da la sensación de que a Scioli lo que le queda como alternativa es ser el candidato que Cristina diga no nos queda otra póngalo a Scioli me da la impresión que es la carta que se juega pero la realidad cuando vos vas a los papeles no puso un solo candidato en las listas del Frente para la Victoria y es más comprometió la legislatura provincial que la mayoría de las listas de los legisladores bonaerenses son kirchneristas y a él lo complican porque hay una permanente amenaza de juicio político y demás o sea Scioli lo puede terminar salvando la oposición de que el kirchnerismo no haga una maniobra para destituirlo en Buenos Aires un último subrayado en Córdoba la decisión de Mestra de involucrarse directamente lo puso a su hermano en la lista de Aguad con lo cual va a salir a jugar de lleno en esta campaña y fundamentalmente quiere revalidar los votos en la capital donde ahí también hay una pelea interesante por lo que plantea Ruitor por el peronismo y por las otras fuerzas políticas gracias Roberto nos vemos mañana noticias